¡Miren, aló! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un gran abrazo, Marcelo, Diego, Pablo, Jessica. Antes que nada, bueno, acá estoy desde un Airbnb en Madrid preocupado de la situación del país, la verdad. Les quiero mandar un gran abrazo y solidarizarme con ustedes, los periodistas, con la prensa en general, por los injustos ataques de un presidente que está, como diría Nelson, con el síndrome de Dubris. Es tremendo, la verdad. Los ataques a la libertad de expresión son cosas que tenemos que mirar. Ahí está marcando ya su diferencia, Mauricio. Bueno, pero él tenía lo suyo también cuando era presidente, ¿no? ¿Yo qué tenía? ¿Cuándo? ¿Qué factura? No te gustaban ciertas cosas. No le gustaban ciertas cosas. Yo no te scratché en cadena como hizo Cristina, así que... No, no, eso no. Era bastante suavecito, tenemos diferencias, porque Boca, Racing, no lo jodan, no lo comparen. Todo lo mismo, siempre todo lo mismo. Lo que dicen que en mi ley también él se enojó cuando lo mandó al frente a votar a Boca y usted se tomó un avión. Ahí empezaron las primeras diferencias. Sí, sí, se comió las puteadas él. Se comió todas las puteadas. Se comió las puteadas. Y cuando yo era presidente, las canchas eran... Mauricio, bueno, bancátela ahora vos. Es así. Pero hoy es un día histórico. Y déjenme decirlo. Hoy es un día histórico para la República Argentina porque Martín Yesa, googleen los que no lo conocen, asumió este nuevo desafío. Intendente exitoso de PINAMAR. PINAMAR. Sí, PINAMAR, bueno, muy a veces uno. Bueno, está bien. La gran mayoría no lo conoce, no sabe qué mierda es. Es un día bisagra. ¿Y para qué lo nombró de presidente de la Asamblea, entonces? Bueno, siempre hay que poner uno, viste. Uno reciba órdenes. No, no, siempre hay que poner uno que... Malo, malo. Alguien que... Siempre hay que poner uno que ponga la cara por vos y los nombres para ir, viste. Es tanto como cuando armás una sociedad, qué sé yo. Pero es un día bisagra. Le metí un poco de presión. Le metí un poco de presión a mi ley para que no sea cartonero Báez y me gire la plata a la ciudad. Ni a papá Franco en Sogma le metí tanta presión para que me deposite la guita. Es así. Le dije, presidente, queremos flan, flan, flan. No importa que no haya plata. Flan, flan, flan. Quiero flan. Y las sentencias se cumplen. Fin, diría Dorni. Es así. Está bien. Además, tengo que bancar la estructura de gente al pedo que quedó de Horacio. Sí, sí. Ahora que no hay cargos que repartir, y bueno. Y con Patricia, ¿cómo están? ¿A los besos? Yo lo ayudé a Javier y a Patricia a destruirlo, a ubicarlo Horacio, porque por ahí se quiso adelantar unos casilleros. Y él que se creía el candidato natural de Judo por el cambio del círculo rojo. Pero bueno, ya está. Eso, ahora tenemos que pacificar y por favor que le entregue la tarasca a mi primo Cobrizo. Es así, código, Javier. Cobrizo de piel, Cobriza. Pues si no tenemos guita, un día los radicales van a encontrar un candidato que no sea tan de madera como el Lustó y ahí sí nos van a ganar y no volvemos más. No hay margen como para andar jodiendo mucho, déjeme decirle. Patricia, tenés que elegir, o sos del PRO o sos de la Libertad Avanza, pero como siempre Patricia es tan cambiante. No hagas esas preguntas porque... Viste que Patricia es como que, viste, Géminis. Todo el tiempo está ese... Como no sabés cuál va a ser la próxima mutación. O sea, si mañana vuelve el peronismo, capaz, porque viene de un lado al otro. Pero bueno, no se puede estar con un pie en cada lado eternamente. La comida picante ahí, la de Madrid. Sí. Bueno, está bien. Madrid no sabe lo que es. Madrid está bien. Ahora, ¿cómo es Mauricio, no? Parece una ciudad gobernada por la CAMP, parece una cosa... Hace un bolón que está en el exterior, ¿no? ¿Cómo es Mauricio? Hace un bolón que está en el exterior. Y sí, es lo lindo eso. Agitaron porque era fiero. Bueno, no sé si va a estar el 9 de julio en el acto el señor. El año que viene eso se verá, pero el año que viene vamos a... Y por ahí hay un partido en Arabia justo esa noche, Diego. Sí, claro. Y tenemos compromisos con la FIFA. Claro, juega la final de la Eurogó. Esto es puesto menor, como diría alguien que conoce a ustedes. Además, esto de fusionarnos con el PRO, ¿qué somos? ¿Cabrelisión multicanal? No. Esa cosa. Y además, yo fui... Respeto, Javier. Yo fui el presidente que recibió 14 toneladas de piedra. Y el primero no peronista después de haber terminado el mandato. Pero bueno, ahora veo con profunda preocupación lo que está sucediendo en el país. Y nada, tenemos que conservar la identidad del PRO. Así que en cualquier momento, no sé, me reconcilio con Marquitos Peña. Y duran barba. Sí, esto sigue así. Ahí está. Gracias, Mauricio. Bueno, gran abrazo, muchachos. Qué alegría reencontrarnos, Marcelo, ¿eh? Solo, solo, solo. En una caricatura hemos reencontrado. Afloje un poco. Te leo mañana. Vamos a ver qué dialoguito pones ahí. Patricia le dijo a Mauricio, sos un boludo, gato. Esas cosas que ponés los viernes que sos. Te leo siempre. Bueno, bien, bien, bien. Te lo jodas. Te lo jodas. Te lo jodas.